Porque la Rosalía, igual, con el Conecta y con las Kardashians, güey, o sea... Sí, qué pedo acá de que cuando subió su foto de la Kylie Jenner tomando mimosas, güey... Yo no sé quién está manejando la Rosalía, güey. A ver, Manu. A ver, Manu. Manu, en la investigación... Pero ahí tendríamos que estar nosotros. Vámonos a... Güey, a ver, a Chile, güey. Si no vamos a República Dominicana a buscar la Rosalía. Ah, pues está ahí, ¿no? Está ahí la borra, güey. Hoy está en Nueva York, ¿no? Ahorita estaba produciendo el disco en la República Dominicana, su disco. Lo que tengo, o sea, lo que sí tengo que decir al respecto de esto. Uno, es de las cosas que más me ha sorprendido. Lamentablemente, Rosalía no representa a un público latino. Ojalá hubiera sido de esa forma. Ah, que hagamos un paréntesis de los VMAs. ¿Qué pedo que, o sea, ganó mejor canción latina junto con Billie Eilish, Billie? O sea... Esa madre, qué, güey, o sea... Eso es lo que yo siento que le puede pesar a Rosalía que en algún momento como que lo platicaría con mi novia. Que me dice como, güey, Rosalía trata tanto de ser latina. Y entiendo porque, güey, es como la música con la que creció, ¿no? Pero es como de... Morra, eres de España, güey. Y es catalán, ¿sabes? O sea, es como de que entiendo que sea como de que le aproche al público latino. Al hispanoamericano. Porque es hispanohablante, pero sí es como de... Y pues... Es lo que hablábamos en el stream pasado, ¿no? Que le puede salir el tiro por la culata al producir un disco en República Dominicana, ¿no? Porque creo que se quiere ir por esta onda de como... Eh... Sacar un disco más apegado a sus raíces latinas. Que es un poco lo que llevó a hacerse tan gana con El Madrileño. El Madrileño es un disco que suena mucho a España, pero al mismo tiempo tiene muchísima influencia de sonidos latinos. Porque al final ya se encuentran, ¿no? Pero... Pero además de todo, güey, tomemos en cuenta que el Setangana, güey, sí hizo un approach e hizo una investigación. Porque hizo lo que hizo a través de artistas que representan ese género, güey. Sí, por eso está la Rosalía en República Dominicana, evidentemente, ¿no? O sea, se la doy porque lo está intentando, ¿no? Que es como lo que le estamos dedicando a Balvin, que es como que no lo está intentando Rosalía. O sea, ahorita con Tokisha, güey, está haciendo un approach más como a esos sonidos caribeños. Y lo está intentando, ¿sabes? Hay intentos que no le han salido como la colaboración con The Weeknd, güey. Hay intentos que sí le han salido como el remix de relación en el que colabora con Sech. Que colabora con Farruko, que sale con Balvin, con Nadie Yankee. Y el verso de Rosalía es el que lo rompe, güey. Rosalía rompe esa... Rosalía hace ese puto remix, güey. Ella hace ese remix. Hay cosas que luego no le salen, pero a la morra hay que darle las que intenta, ¿sabes? Sí, justo. Entonces, creo que el hecho de que esté en República Dominicana produciendo un disco es como... Ok, quiere ser latina, pero está yendo a la raíz de este pedo, ¿no? Se está yendo a República Dominicana a ver qué pedo con el disco. Es un movimiento realizado que le puede salir muy bien o que le puede salir muy mal. Yo creo que le... Yo creería que le puede salir muy bien porque, güey... O sea, hay cosas que he intentado, como por ejemplo lo que dijimos ahorita. Hire in the Room con Travis Scott. Pero Tekken está buena. Sí, justo. ¿Sabes? La rola con The Weeknd. ¿Ah? Pero relación está buena, ¿sabes? O esta de Baby Kim con los vocales. Interesante, ¿sabes? Que de hecho, lo de Baby Kim está cagado, güey. Porque esa madre de decir una sola frase al final de la canción. Es algo que Kim hacía demasiado, güey. Creo que ya les había contado que tiene una canción que se llama Mosh Beat. Y repite durante... O sea, dura dos minutos. 50 cent, ¿no? Y un minuto es el pinche track de Mosh Beat bien prendido, güey. Y después es un minuto entero de ese güey diciendo 50 cent. O sea, es algo que él ya hacía, ¿no? Como que está en este cotorreo de hacer música que, pues, evidentemente se seccione para hacer en vivo, ¿no? O sea, el güey no se centra en tener un chingo de flows porque en vivo lo que hace es saltar, güey. O sea, el güey no rapea de otra forma porque sabe que en vivo esa interpretación no puede lograrse. No, y que también está haciendo esto porque seguramente ya está pensando como de, ok, este pedo chance ya se va a abrir en dos años, güey. Sí, justo, justo. Ya todos están abriendo tours, güey. Kid Laroi en 2022 ya lanzó su tour. Ya lanzó su tour, este... Ahorita el hijo de su puta madre de Playboy Cardi que nos dejó con las ganas del disco. Pero todos ya están sacando tours, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, es un sonido por eso, ¿no? Que, de hecho, hasta en México ya empezaron a publicar. Drake lo hizo con su disco que también seguramente va a tener un pinche showsazo como en su momento lo hizo con Scorpion que el hijo de puta volaba un puto Ferrari por el estadio. Entonces, también va a pasar eso, ¿no? Utopía seguramente también va a estar hecho para ser un puto espectáculo, güey. ¿Sabes? Este, pues, Balvin seguramente José va a tener un espectáculo. Digo, ahorita hizo un espectáculo en TikTok. Entonces, pues, entiendo que se está yendo por ahí. Está interesante, ¿eh? Ajá, 1.20 ya. 1.20, este, pero... Sí, yo creo que hay que estar atentos de lo que pueda ser Rosalía porque creo que... Let's not sleep on her, ¿sabes? Sí, no, no, no. O sea, para nada. O sea, yo creo que la opinión certera de la Rosalía en este momento es... Es la morra que si bien no... Tendríamos que entender como consumidores, güey, que hay una limitación en los artistas para involucrarse en otros terrenos. En este momento es Rosalía. Se encontró con el tema de la apropiación cultural. Se le criticó demasiado. En este momento se fue a la raíz para producir un sonido así porque entendió que hay procesos para lograrlo. A diferencia del madrileño que se construyó alrededor de estos artistas, ¿sabes? Entonces, yo creo que ya no hay necesidad de comparar a estas dos personas, ni a Tangana ni a la Rosalía, güey. En este momento la Rosalía está logrando cosas gigantes sin necesidad de decir mucho, güey. ¿Sabes? O sea, ese pedo de que esté en un disco de Baby Kim, güey, quiere decir que hubo un contacto con Kendrick Lamar para que esta morra pudiera grabar ahí, güey. Sí. En ese pedo es como, güey, esa morra ya sabe dónde tiene que entrar, con quién tiene que entrar, güey. No mames, güey. ¿Te imaginas que la fema Piggy Lamar, güey? Imagínate una rola de la Rosalía concisa. Güey, un video, güey. Así la Rosalía concisa, güey. O George Smith, güey. Cualquiera de las dos, güey. Yo estoy feliz, güey. Ajá, hasta Manu, güey. Sí, estaría fresco, güey. A ver, güey. Chat destacado, güey. ¿Les gustó la de Nas y The Weeknd? No lo he escuchado. No lo he escuchado. Yo sí. Todo bien. De hecho, no he escuchado el King's in the Dead. Tú, tengo que escucharlo. He escuchado los comentarios. Muy bueno. Es muy bueno. O sea, de verdad, es de los discos más infravalorados del año, for sure, güey. Sí, escucharlos de Nas decir como... El verso de Lauryn Hill, qué pedo, güey. Qué pedo, güey. A ver, Leosh dice, ¿qué expectativas tienes de Montero, güey? Este... ¿Buenas o malas, güey? No, creo que va a ser un buen disco de rap, pop. Sí, yo lo veo como un disco de pop. Tiene buenos features, güey. O sea, ¿sabes a alguien que me interesa últimamente mucho? Yo doy a cat. Ok. Me llama mucho la atención. O sea, siento que doy a cat es como la Lady Gaga de nuestros tiempos. A la verga, güey. O sea, sí tiene mucha información. O sea, no tan cabrón porque Lady Gaga es mucho más versátil. Pero sí, en el imaginario que tiene. Tengo que escuchar Planet Hair. Pero, güey. Este... Creo que trae... Trae Coco la morra, ¿sabes? Ok.